No es tan fácil cuidar este templo. ¿Qué pasa, Nakolfo? ¡Ay, Adolfo! Tanto trabajo que le costó a mi jefe ponerme un nombre tan chido para que venga usted y lo arruine. ¿Te parece un nombre lindo? No, lindo, llamarse Pierz. Aunque ese es nombre de traidor. Hablando de traidores, tráeme un chicharrón prensado, Jacinta. ¿Qué chicharrón, Nicki? Nada. Sáquense de aquí que tengo ritear tu que hacer. Sí, no abuses de Jacinta. Ya bastante tiene con prepararme a mí mi arrocito con leche. ¿Alguien dijo arrocito con leche? Yo quiero, yo quiero. Yo lo pedí. Ay, no, es arroz con popote. Así no le entro. Ya ve, ya me alboroté la vispero. Ya se me llenó aquí de zánganos. Ya que llegué hasta acá, será una descortesía irme con la panza vacía. Ah, no, 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 no. Ay, sí, la ruquiabuelo. Primero, mi chicharrón prensado. No, 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 no. Mi arrocito con leche. Y unas charupitas. Hay como cosa tuya, Jacinta. También como cosa mía. Váyanse todos derechito a chiflar a su loma. No unisino mititirijué. Está bien, nos vamos. Pero de trenecito, tú vas de maquinita. Y el abuelo de cabús. No, yo paso. Estoy descarrilado. No, ya mía, se me acabó el diésel. Pero traes carbón. Carbón en las orejas y en el pelo. Hace cuánto que no te bañas. No, pues mejor nos vamos a quedar aquí en Portugía. ¡Vámonos, vamos! ¡Ay, qué peste! ¡Bú, bú, 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 bú!